María Luisa Lombardero, consejera delegada de Caja España Duero, aseguró que el banco centrará su actividad en financiar a las empresas de Castilla y León para basarnos en lo que sabemos hacer con transparencia y agilidad. Durante la ponencia inaugural de la jornada, los líderes de Castilla y León, ¿qué podemos aprender de su modelo de negocio? Organizada en Valladolid por Castilla y León Económica, con el patrocinio de esta entidad financiera a la que asistieron casi 400 personas. La Caja España Duero se caracteriza por estar muy cerca del cliente en Castilla y León y precisamente sobre todo en el ámbito de particulares, de empresas y en el sector agroalimentario donde tenemos una especialización muy determinante. Tenemos unas cuotas de mercado en torno al 30% y la verdad es que estamos incrementando esas cuotas de negocio y yendo cada vez mejor. En el encuentro expusieron su modelo de negocio Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol, Carlos Villar, director general de Bodegas Protos y Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón. La mesa redonda fue moderada por Carlos Ranera, director general de Banca Comercial de Caja España Duero. España Duero es una entidad de Castilla y León y por lo tanto es aquí donde tenemos que ajustarnos en productos, en servicios a nuestros clientes. Nosotros no podemos ir a otro sitio a hacer negocio, tenemos que hacerlo aquí. Entonces lo que tienen que percibir nuestros clientes es sobre todo cercanía. Cercanía en el trato, cercanía en la decisión, sobre todo que para nosotros son muy importantes. Entonces todo el esfuerzo que está haciendo la entidad en estos últimos meses va dirigido a eso, a que no tengan la cercanía, a recuperar la agilidad en la toma de decisiones, en que noten que somos muy ágiles, en que las decisiones no tienen que viajar, sino que las tomamos aquí en Castilla y León. La jornada Los Líderes de Castilla y León, ¿Qué podemos aprender de su modelo de negocio? fue clausurada por José María Ribot, director general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, quien aseguró que la Junta potenciará la competitividad de la industria mediante la tecnología como el Internet de las Cosas, el Big Data y los medios digitales.